Elena Trujillo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con el corazón dividido, Mónica. Vaya, no me digas. Amo mi hija, amo Benalmádena, amo Málaga, amo Madrid. Qué bonito. Eso está bonito. Es un corazón dividido que se vuelve a unir después, porque a todos los quieres por igual, así que no pasa nada. Elena, mira, precisamente hablando de corazones divididos, hoy tenemos un tema bastante jugoso, diría yo. Claro. Como nos gusta a nosotros. Nos gusta, ¿verdad? Bueno, porque vamos a hablar de querer a dos personas a la vez, como decía la canción, ¿verdad? ¿Es posible el amor a dos personas a la vez? Bueno, las canciones es cierto que lo pintan de un cariño dramático, doloroso, de una gran diatriba, y es cierto que a veces choca con nuestra moral, esa presencia de un amor y uno no sabe cuál elegir. Es interesante para pensar esta cuestión que, como siempre solemos hacer, tomemos un nexo virtual con los primeros momentos de nuestra vida, que es cuando nos conformamos en el amor, cuando aprendemos a amar. Ya desde esos primeros momentos, y lo hemos dicho muchas veces, pero es tan importante decirlo porque nos olvidamos, desde el primer momento, cuando nos tenemos que entregar al amor, por nuestra necesidad de sobrevivir, es decir, por nuestra extrema dependencia, tenemos que entregarnos al otro, al que nos cuida, y tenemos que aprender a amar. Y eso quiere decir también renunciar a cierta parte, cierta cuota de egoísmo propio. Pues desde esos primeros momentos ya nuestro corazón, si lo decimos así metafóricamente, está dividido. ¿Por qué? Porque sí, nuestro primer amor es nuestra madre o la persona que cumple esa función. Pero es cierto que no está sola nuestra madre, es decir, que a su lado está nuestro padre u otras personas que lógicamente nos atienden y nos quieren. Entonces ya desde un primer momento, Freud va a decir que nos encontramos con el conflicto o la decisión más grande que un ser humano tiene que atravesar ya en esos primeros momentos de la vida. Es una decisión inconsciente. Pero es, por un lado, el amor que uno le tiene a ese otro que es el padre, ese otro lugar que representa para nosotros, y a la vez asumir la hostilidad que representa para nosotros porque supone un obstáculo o es un rival que también nos marca un límite con respecto a la entrega del niño a la madre. Entonces desde un primer momento ya tenemos que pensar que nuestra vida amorosa está repartida entre dos o más. Luego está la abuelita, el abuelito. Claro, lo que yo quisiera es si ahora extrapolamos a la vida actual que puede pasar, que nos enamoramos de varias personas, que con Pepito le quiero por tales motivos y por Juanito lo quiero por otros. Claro, tenemos que entender, por un lado, está toda la cuestión moral instalada en nosotros de la monogamia, de la fidelidad, de que el amor es renunciar a esas otras tendencias que podamos tener o a esas otras personas. Pero nuestra satisfacción, nuestra necesidad amorosa va por otro lado. Y ahí determinamos también que esos dos amores no son lo mismo. Es decir, que yo amo y la relación que tengo con Pepito es una, puede ser mi marido, puede ser mi compañero de vida, y la relación que tengo con Juanito tiene otras características, exige de mí otras cosas distintas, hace de mí otra persona, como hemos dicho otras veces, con cada uno somos otro. Entonces yo plantearía más bien, no que no podamos amar a dos o más personas, sino que el amor es diferente y que más bien los obstáculos en nosotros son sociales o morales. Claro. Elena... Y para limitar un poco eso. Elena, como según dices, no se puede elegir, ¿no? Es decir, nosotros al final sentimos una serie de sentimientos que están ahí. Ahora sí podemos decidir, bueno, pues aunque tengo dos amores, bueno, moralmente solo voy a aceptar uno, pero al final esa sensación la podemos tener. Es decir, no podemos negar, ¿no? Mira, la sentimos habitualmente, porque una cosa es que la sentamos conscientemente, que tengamos ahí a dos personas que nos gustan. Pero, por ejemplo, en el amor a los hijos, vemos claramente como el amor que le tengo a un hijo es amor, pero es diferente el amor que le tengo a otro hijo. Aunque sea amor, aunque yo digo que los quiero igual, es que no los quiero igual, los quiero diferente. No los puedo mostrar o tengo que intentar ser equitativo en lo que le ofrezco a cada uno de ellos, pero es diferente y todos lo sabemos. Todos lo sabemos porque también depende de mi amor, pero depende de lo que el otro me ofreció, me da, y de lo que represento para él y del tiempo. Yo creo que tendríamos que agrandar el corazón en lugar de querer restringirlo a un único amor que en realidad nos lleva a ese único amor idealizado, que es el amor de la madre y que supone, podríamos decir así, como una detención en nuestro desarrollo. Cuando las personas solo pueden amar a uno o solo pueden amar idealizando de tal manera al objeto amado, a la persona amada, como si ya no necesito a nadie más, si ya me completa, podríamos hablar de que hay algo en mí que no se ha desarrollado adecuadamente, hay como un empobrecimiento donde todavía no he aprendido a amar, porque amar sería poder todas esas vertientes sin compararlas y sin mezclarlas también, porque a veces pasan los celillos, pues es que a mi hermana lo quieren más que a mí. Ese tema es muy interesante, porque te doy la razón, a los hijos siempre entre ellos empiezan a competir, es que a mí no me quieres tanto y tal, pero es cierto que aunque se quieren a todos los hijos con igual intensidad son diferentes los amores, y te doy la razón, según ellos te dan también, porque hay algunos que son más zalameros que otros, pero no quiere decir que no quieras al otro, pero es diferente, sería una buena respuesta. Claro, nos queremos restringir, queremos ser muy racionales y queremos ser muy correctos, muy equitativos y todo por igual. El ser humano no cabe en esa especie. Es que queremos ser demasiado matemáticos, ¿no? Y en el amor no se puede ser así. No. En todo caso, sin mar. Eso es. Bueno, pues tenemos que cambiar entonces el concepto, Elena, el amar es positivo, es bueno, y tenemos que ensanchar el corazón, quizá. Bueno, nuestra sociedad nos dice que solamente hay sitio para un amor, a nuestros hijos todos por igual, y bueno, así no funciona, ¿no? Nuestro cuerpo. Hombre, alguno dirá, bueno, pues un día duermo contigo y otro día duermo con el otro. Yo creo que es un poco complicadillo eso. Uno lleva una vida, se desarrolla y a veces la lleva junto a una pareja, pero hay otros momentos de tu vida donde realizas otras cosas o tienes otros proyectos con otras personas. Entonces, bueno, son como pisos diferentes, pero juntarlo a todos en el mismo piso me parece que es un poco complicado. Bueno, hay épocas y etapas también que siempre se dice, yo he tenido una pareja y la sigo queriendo, aunque no somos ahora mismo, no tenemos relación, pero la sigo queriendo, ¿no? Es como un amor convertido, ¿no? Quizá en otra cosa. Es cierto, es cierto. Eso muestra que uno sabe amar, porque aunque ya me he separado de esa relación o permanencia juntos, sigo manteniendo la admiración, el cariño hacia esa persona que ha formado parte de tu vida erótica, tu vida psíquica. Así que sería la forma más sana de amar, porque muchas veces se convierte en odio. Como ya no estoy contigo, te odio. Pero es una forma de amar un poquito más hostil, ¿no? Y cuánto tenemos que aprender, ¿verdad?, de eso, porque al final ese odio lo llevamos siempre encima como mochila y lo vamos arrastrando con el resto de relaciones y yo creo que eso no es ni muy sano. Nos genera culpa, como esa primera ambivalencia que teníamos con el padre, donde había amor y odio. Pues claro, el odio, aunque a veces renunciamos a él, pero luego genera un remordimiento inconsciente en nosotros, porque a lo mejor uno no lo manifiesta, pero uno a sí mismo sabe las cosas que ha pensado y ha deseado. Pues Elena, entonces, a la pregunta, ¿se pueden querer a dos personas a la vez? Sí. Y a muchas más. Y a muchas más, hasta donde queramos, ¿no? Hasta donde estemos preparados, digamos. Claro, claro. Y bueno, de aquí ha salido también un tema yo creo que también muy interesante, que estaremos todos muy identificados. A los hijos se les quiere a todos, pero de diferente manera a cada uno y eso es también, bueno, normal y natural. Así que nos vamos a quedar con estos consejos. Y por cierto, si alguien arrastra, pues precisamente esos sentimientos encontrados que no terminan de resolverse, pues quién mejor que Elena Trujillo, para que nos ayude a estar tranquilos, a ser más plenos en el amor, a disfrutar, ¿verdad? Del amor. Ahí estamos viendo, Elena, esa página web, elenatrujillo.es. También tu teléfono para que todas las personas que nos están viendo, bueno, y tengan alguna duda y quieran, pues, que les ayudes, lo tengan de una manera fácil. Ahí tienen su contacto. Elena Trujillo, psicoanalista del Grupo Cero. Como siempre, un beso muy grande. ¿Qué tal por allí? Pues muy bien. Muy bien, ¿verdad? Con calorcito y trabajando y con ganas de ir al mar. Así que próximamente... Aquí estamos, ¿eh? El mar lo tenemos ya preparadito para todos cuando vengáis a visitarnos. Así que, cuando queráis. Muy bien. Está ya abierta la playa. Un beso, un beso grande a todo el equipo. Gracias. Hasta el próximo día. Bueno, pues despedimos a Elena Trujillo y esos consejos que nos da quinceanalmente aquí en Mijas hoy. Y nos vamos ahora con la actualidad de nuestro municipio. Nuestra compañera Irene Pérez nos va a hablar de una noticia que tiene que ver con educación. Se encuentra con...